Gestión de Stakeholder, proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena, Distrito Turístico. Presentaba la directora del curso, Elvanelli Rojas, integrantes del grupo número 52, Sandra Yarlénis Niño, Diego Mauricio Cano, Milton Eduardo Reyes. El proyecto Transcaribe es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, es la combinación organizada de infraestructura y equipos en un sistema que cobra un alto volumen de pasajeros y da respuesta a un porcentaje significativo de las necesidades de movilidad urbana. Transcaribe tendrá una extensión de 13.4 kilómetros, partiendo desde La Paro hasta Bocagante. Tendrá un terminal de integración ubicada en La Paro y 18 estaciones de transferencia hasta La Glorieta Santander. Transcaribe ha sido diseñada por solicitud de los cartageneros, buscando mejorar la movilidad en la ciudad. Gestión de los recursos humanos del proyecto Adquirir el equipo del proyecto Entradas Plan de gestión de los recursos humanos Creación de comité técnico institucional integrado por un secretario general o subdirector que lo precederá y por otros empleados de la entidad designados por el representante legal con unas funciones específicas. El organigrama propuesto contiene una asamblea general, una junta directiva, un gerente, unas secretarias y unas direcciones de cada departamento. En cuanto a herramientas y técnicas, dentro de la asignación previa se hizo un nombramiento inicial para la gerencia de la empresa. La negociación se realiza también para la contratación de personal necesario. En cuanto a la adquisición, se solicitaron los servicios de consultoría, interventoría administrativa legal y financiera adicionales para el proyecto. Se realizó la adquisición de unos equipos virtuales de última tecnología con unas para todo el personal técnico que va a elaborar en la empresa. En cuanto a las salidas, ya se asignaron el personal del proyecto para cada uno de los departamentos. Los calendarios de recursos se definieron, el tipo de contratación, el tiempo de su vinculación y los horarios para los cuales van a trabajar. Se realiza la actualización del plan de dirección del proyecto con el número total de empresas, de personas contratadas, de empresas contratistas también adicionales, aprendices, incluido practicantes universitarios para diferentes áreas. En cuanto a las entradas, del desarrollo del equipo del proyecto, tenemos ya la asignación específica de cada uno de los cargos por cada uno del personal escogido. El calendario de recursos nuevamente se define, se hacen algunos ajustes. En cuanto a herramientas y técnicas, en cuanto a habilidades interpersonales, se hace un perfil de líderes exitosos, a lo cual se desarrollará cada uno de los trabajadores del proyecto. En cuanto a capacitación, se ha generado un marco general de participantes con unos temas específicos para capacitación cada año. Igualmente se han realizado un calendario de eventos, charlas motivacionales y algunas celebraciones especiales. En cuanto a reglas básicas, se han determinado unas reglas para un mejor empleado. La coubicación, se ha determinado que todo el personal anal esté ubicado en una zona localización. Reconocimiento y recompensas, todas las que estén enmarcadas dentro de la ley, al igual que los incentivos que se podrán dar en capacitaciones especiales. Se cuenta con herramientas para la evaluación del personal. En el desarrollo del equipo del proyecto, se hace una actualización al plan de gestión y unas asignaciones de personal específico a todos los cargos. También se realizarán evaluaciones de desempeño de los de equipo a través de una evaluación de 360 grados. Se van a realizar registros de incidentes, informes de desempeño dentro de los procesos de la organización. En cuanto a herramientas y técnicas, se tiene una política de sostenibilidad que periódicamente evalúa los siguientes compromisos. Hace ciertos grupos tales como medio ambiente, los clientes, la gente, los accionistas y la comunidad. Herramientas y técnicas de desarrollo de las salidas del equipo del proyecto, tal la gestión de conflictos, las habilidades interpersonales. Y dentro de las salidas, mencionar que el plan de recursos humanos debe estar sostenido en cuanto a formación, selección e integración de personas con discapacidad y conciliación. Bibliografía tomada en base a las siguientes referencias. Muchas gracias. Gestión de las comunicaciones aplicadas al proyecto analizado. Son herramientas telemáticas e informáticas que son en estos momentos el avance de innovación en la tecnología en esta clase de proyectos. En este mismo sentido de ideas, encontramos el registro interesado. Es una bitácora donde se maneja la clasificación de la información según el grado de importancia de la interesada. En cuanto a los factores ambientales de la empresa, Atracaribia ha diseñado un esquema muy importante a través de su página web, donde emite comunicados, noticias, publicaciones, videos, fotos, de todo el proceso que viene realizando. Estos boletines informativos se pueden bajar de internet a través de su página web. Con relación a los activos de los procesos de organización, para Atracaribia ha sido muy importante mantener la planificación dentro de la página web, donde tiene contemplados los proyectos, cronograma, ejecución, obras en implementación, y donde se están llevando todos estos procesos para darle cumplimiento a la página web. Dentro del proyecto es muy importante aplicar las herramientas y técnicas, porque Atracaribia tiene que utilizar una amplia zona de comunicación para desarrollar todo el proceso e informar a toda la comunidad, y esto lo utiliza a través de la tecnología de la comunicación, página web, YouTube, Facebook y Twitter. De acuerdo a este tema se utiliza la comunicación interactiva, que es multidireccional y es muy eficiente a la hora de reunir al personal y explicarles los temas. Esto se hace a través de llamadas telefónicas, mensajeristas y videoconferencias. En cuanto a los sistemas de gestión, se aplica dentro de la página web, y ahí se cuelga toda la información pertinente del proyecto. Los informes de desempeño de la obra se dan a través de cronograma, donde Atracaribia informa a toda la población de la envergadura del proyecto y el impacto que éste puede tener en la movilidad de Cartagena. De acuerdo a las salidas, la comunicación del proyecto se hace a través de la página web, donde se cuelgan todas las noticias, informes y todo lo que se está haciendo sobre el proyecto. En cuanto a la actualización del plan del proyecto, tenemos tres oficinas. La gestión de prensa, que es la que le informa a esta call de toda la comunicación externa y la interna de todo lo que está pasando internamente dentro de la empresa. Y la gestión de comunicación digital es la que maneja el portal web, donde se dan todas las respuestas a las preguntas de nuestros usuarios día a día. El proyecto de sistema integrado de transporte masivo de Cartagena es un proyecto de gran ambición y que causa muchos impactos dentro de la población cartagenera. En cuanto al proyecto, es muy importante mantener actualizado el COMPES 3823 y el COMPES 3368, que es la vida del proyecto como tal. En cuanto a la actualización, para Transcaribe es muy importante mantener activada y actualizada la página web, donde se manejan los cronogramas de todos los cumplimientos que se está haciendo con el proyecto. Se tiene definida una estructura para controlar las comunicaciones dentro y fuera de la empresa. Para este proceso, en la página web se tiene toda la información pertinente que tiene que ver con la obra, ejecución, dónde se están llevando a cabo, qué impactos se están concediendo y qué demandas se tienen en la empresa. Transcaribe maneja unos modelos de comunicación que son empleados desde el inicio del proyecto para mantener a los estacordes informados de todo lo que pasa en la obra. El registro de incidentes se hace en una bitácora donde es un documento escrito donde se anexa todos los pormenores que suceden en la obra. La oficina de prensa es la encargada de mantener todos los procesos de comunicación al día en la página web, su responsabilidad. En cuanto a los activos de la organización, se implementó el código ético que ha permitido tener una convivencia sana dentro y fuera de la obra. En cuanto a la salida de información, esta está en cabeza del equipo técnico, el desempeño del trabajo. Son los encargados de hacer un informe técnico de gestión e implementarlo en la página web. La medición de desempeño se da por todo lo ambicioso del plan y el cumplimiento que se tiene que hacer dentro. La empresa como tal tiene que estar sujeta a cambios para ir innovando y estos cambios se hacen por medio de documentos que se van implementando en una bitácora que se lleva dentro de la empresa. En las actualizaciones, todos los cambios que se van a realizar aquí tienen que ser revisados y actualizados por la Junta Directiva, si no, no tienen ninguna injerencia. En cuanto a las actualizaciones de los documentos del proyecto, estos los lleva a la oficina de prensa, que tiene que ver con toda la comunicación que se da en el proyecto y la clasifica según el orden de importancia. En las actualizaciones de los activos, Trancaribe realiza anualmente un documento donde realiza todo lo que se ha hecho durante el año y se lo presenta a la directiva. En cuanto a la aplicación de la gestión de las comunicaciones, este proyecto fue muy importante porque la guía PEMBUD nos dio la base para establecer un buen proceso dentro del análisis del proyecto. Esta actividad nos permitió analizar la importancia que tiene en su contexto la aplicabilidad de la gestión de She-Holder a un proyecto para que este tenga éxito a través de la gestión de grupos de interés, gestión de los RRHH y gestión de las comunicaciones. En este sentido de ideas, el escenario propicio es este proyecto de gran magnitud, que en su proyección inicial tiene como propósito aportarle al desarrollo económico, social y empresarial para el desarrollo vial de la ciudad de Cartagena. Esa es la principal puesta en marcha y a esto le aporta She-Holder de manera innovadora.